Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la Quisiera que me dices una y otra vez Te quiero, baby, te quiero Si se te quede Con esta lengua extranjera Que me amanda a la pierna Eche mi boca de azul Eso ya lo sé Que piensas con que va tú De vener y de De la estallada de luz Se también y me gusta Desde hoy prometo ser por ti Por ti, por ti Eternamente, bella, bella Con un hechizo de chisana De las princesas cantadas Que te amaran por siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente, bella, bella De la noche de la iguana Con un hechizo de chisana Para que siga siempre Desesperadamente Él ha volado de mí Mi cara ya está dispuesto A morir con mí ¿Por qué te venden de chisana? ¿Por qué te venden de chisana? Dime ya que sí Hacen dos veces panes ¿Qué demonios piensas? Así está dura y rusa Échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Estás igual que yo De engano, algo, que me gusta Como hoy no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti No voy a olvidar Eternamente bella, bella Con un rechizo de gitana Seré la princesa en la salla Llamará por siempre Eternamente bella, bella Siente la noche de la iguana Haga un rechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente enamorado de mí Gracias, que se oiga la banda, que se oiga Música junto al mar La, 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 la Música